Bueno, si quieren podemos comenzar. Buenas tardes, un gusto que podamos concretar esta actividad que la conversamos hace un tiempo con Sandra, señalando para nosotros la gran importancia de poder cumplir con esta instancia de capacitación obligatoria para funcionarias y funcionarios en la adhesión a la ley Micaela que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ha realizado en el plenario que hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba en el 2018, pero también como parte de una política que el CIN viene llevando adelante con la creación de la red universitaria de género que tiene una intensa agenda de trabajo de articulación interinstitucional y universitario público. En primer lugar, saludar a las rectoras, a los rectores, a los funcionarios, a los representantes y representantes que están integrando la red universitaria de género, RUGE, aquí, al personal que también nos está acompañando para poder hacer posible este encuentro y esta reunión. Quiero decir que esto constituye, como lo dije inicialmente, una prioridad en las políticas institucionales, en el plan estratégico que hemos elaborado en estos últimos años para orientar las políticas y las acciones y los programas del CIN, el capítulo y el objetivo que tiene que ver con promover procesos de igualdad de género en las universidades figuras físicamente. En este sentido, también señalar que cuando se creó la red universitaria de género, uno de los objetivos que nos hemos planteado en esa red, ¿no es cierto?, es poder consolidar una agenda que tome a las problemáticas vinculadas al género y a la violencia dentro del ámbito de las políticas universitarias. En este sentido, también, esto ha ayudado a que, creo, la mayoría de las universidades hemos construido y hemos elaborado nuestros propios protocolos para atender situaciones de violencia, para atender situaciones de discriminación y tenemos en la agenda de cada una de nuestras instituciones una nutrida línea de trabajo en esa materia. Creo que lo más desafiante y el camino que tenemos que seguir fortaleciendo en el ámbito universitario tiene que ver con introducir la perspectiva de género transversalmente en todas las dimensiones de las funciones universitarias, en la gestión institucional, en las políticas académicas de investigación, en nuestros procesos de intervención sociocomunitaria, de extensión universitaria. Por eso creo que estamos cerrando un año muy complejo, muy difícil, donde justamente las situaciones de violencia se han incrementado y es una responsabilidad también de quienes ejercemos funciones y responsabilidades de conducción en la universidad poder tener este espacio de reflexión, este espacio de aprendizaje, de formación, como el que creo que vamos a poder compartir esta tarde. Yo, por último, quisiera por un lado agradecer y felicitar todo el trabajo que viene realizando la red, coordinada por la rectora Sandra Torlucci, que ha hecho un trabajo enorme en todo este tiempo, a cada una de las representantes de nuestras universidades que integran la red. contar también que este año, en abril de este año, hemos firmado un convenio con la ONU Mujeres, con la cual estamos también trabajando en la producción de materiales y en la producción también de capacitaciones en una modalidad regional para que involucre al conjunto de autoridades y de funcionarios y funcionarias de todas las universidades de nuestro país. Por último, y por supuesto, haciendo un enorme reconocimiento a quienes van a ser las disertantes principales de este encuentro, dos personas que prestigian, que le dan absoluta legitimidad a esta instancia de formación, que es Dora Barranco y Diana Mastilla, dos personas que, a lo largo de su vida, han hecho de la problemática y de la conciencia respecto a las situaciones de las mujeres y de las necesidades de construir una mayor igualdad, un objeto de trabajo, un objeto de conocimiento, pero sobre todo una gran militancia social. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad que nos dan de escuchar a dos personas tan valiosas y tan apreciadas por todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Delfina. A partir de esta iniciación que nos brindó Delfina, yo lo que quisiera hacer es contarles cómo se va a desarrollar esta capacitación. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de Otma Yoko Lish, que es la embajadora de la Unión Europea en Argentina, y de Roberto Valente, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, que están aquí porque justamente, como decía Delfina recién, son protagonistas de ese gran convenio, de esa instancia fundamental para el SIN, que logramos firmar en el convenio con la iniciativa Spotlight, que fundamentalmente es una alianza estratégica para desarrollar algunas acciones en el sistema universitario, pero en un sistema universitario de alcance estrictamente federal. La RUGE, igual les recuerdo, que tiene, en función del cumplimiento del reglamento del SIN, representación de todos los CEPRES, la Comisión Ejecutiva además está integrada con una representante al menos por cada CEPRES, con lo cual la representación es verdaderamente federal, y que esas representantes universitarias de todas las universidades públicas, nacionales y provinciales, tienen nexos fundamentales con sus territorios, con sus gobiernos municipales, provinciales, y por supuesto la RUGE también establece alianzas con el gobierno nacional, y que esta iniciativa, la iniciativa Spotlight, permite ese convenio, que es un convenio que entonces provee de materiales y de herramientas fundamentales a la RUGE para seguir adelante con una agenda estratégica, que ya no es solamente la agenda de un grupo de universidades, sino del sistema universitario. Me parece que en ese sentido, como decía Delfina, la cuestión de generar una agenda común al sistema universitario es una cuestión estratégica fundamental y que creemos que está ya dando sus primeros resultados también gracias a este convenio con la iniciativa Spotlight. Entiendo que desde el 2018 hasta el día de la fecha, es decir, en poco más de dos años, y también teniendo en cuenta que este año fue un año muy particular, la RUGE tenía dos grandes objetivos, que luego se fueron ampliando, por supuesto, a partir del convenio con Spotlight, y que fueron cumplidos, con muchísima alegría tengo que decir, que fueron cumplidos casi en su totalidad. El primero, como decía Delfina, era crear donde las universidades que no estaban todavía constituidos y fortalecer en las que sí, los equipos de referentes y los protocolos para la atención de casos de violencia del género, nacieron así, luego se fueron desarrollando cada vez más con un perfil enfocado hacia la igualdad y la capacitación y la sensibilización y también el trabajo con las agendas. Desde que existe la RUGE, podemos decir que se completó ese trabajo y, como les decía antes, se transformó en una agenda común del sistema universitario. Y ya no fue el 50% de las universidades que para el 2018 tenían protocolos, sino que se transformó en un número total, digamos, de cerca de un 84% universidades públicas que en este momento cuentan con su protocolo y el resto de las universidades están en proceso de construcción de esos espacios, de institucionalización de esos espacios, de equipos de referentes, programas o secretarías que van a poder poner en marcha de manera inmediata esas institucionalizaciones de los equipos y los protocolos. Y luego la otra cuestión, el otro punto que tenía que ver con la capacitación, se vio influido fuertemente por la sanción de la ley Micaela, cuando aparece la sanción de la ley Micaela, la RUGE propone al plenario del CIN que acepte inmediatamente la adhesión a la ley y a partir de allí también cerca de un 90% de universidades adhieren por Consejo Superior a la ley Micaela y empezaron sus capacitaciones. Con lo cual yo quisiera hacer acá una precisión. La mayoría de nosotras y nosotros, de las colegas y los colegas, ya hemos recibido alguna forma de capacitación o una iniciación en la capacitación de la ley Micaela, pero nosotras desde la RUGE y hablando con Delfina, como ella comentaba recién, reflexionábamos en la otra cuestión que no es la obligatoriedad nada más de la ley, que tiene que ver con la capacitación permanente. Y en principio se nos ocurrió que esta instancia, esta invitación a estas dos grandes referentas de los feminismos y la gestión y la militancia feminista en las universidades y también en otras instituciones muy importantes para el desarrollo de las políticas y las agendas, era una instancia crucial, como un primer paso para luego establecer otro segundo paso, algún taller para ir configurando políticas conjuntas en las agendas universitarias respecto del objetivo fundamental, que es la erradicación de las violencias, objetivo compartido con la iniciativa Spotlight, la erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas y, por supuesto, la igualdad entre los géneros. De modo que este día, esta instancia para nosotras, desde la RUGE y para el CIN, que lo sé, porque me lo han expresado más de una vez las autoridades del CIN, es una instancia esperada, fundamental, y que es una instancia que no se termina en el día de hoy, y eso nos parece muy importante resaltar, porque el tema no es un tema que se agote rápidamente, sino que todo lo contrario, es un tema que nos demuestra cada vez que entramos a trabajar en un punto, que se abre la agenda y que en realidad siempre aparecen lugares de ignorancia. Una cosa a la que las y los universitarios estamos poco acostumbradas y acostumbrados. En este punto, reforzamos entonces la necesidad de la capacitación permanente, el carácter permanente de la capacitación. Entonces, para cumplir con el cronograma de la reunión, yo les voy a pedir a la embajadora de la Unión Europea en Argentina en primer lugar, a Orma Yocolich, si nos puede dedicar unas palabras. ¿Puedo? Pues no solamente puedo, pero también me encanta poder dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos, Roberto Valente, el residente coordinador de Naciones Unidas y yo como embajadora de la Unión Europea en Argentina para un poco abrir esta capacitación. Pues, como lo ha dicho ya la señora Sandra Torucci, gracias por coordinar toda esta iniciativa, la Unión Europea y Naciones Unidas tienen una alianza estratégica, una alianza global para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y esa iniciativa global se llama Spotlight. Y Spotlight está activo en varios países del mundo y entre estos países Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina es un país donde hay una sociedad civil, unas autoridades públicas, unas entidades representantes como ustedes de las universidades y del campo académico que quieren actuar en este campo. Así que la Unión Europea y Naciones Unidas han decidido apoyar los esfuerzos que se estaban haciendo en Argentina para que se hagan aún más fuertes y contundentes. Desde la Unión Europea tenemos este compromiso en la igualdad de los hombres y las mujeres como parte de nuestra agenda de derechos humanos porque la igualdad de género es un derecho humano. Tenemos un plan de acción para la igualdad de género dentro de la Unión Europea. No es un plan, ya estamos al tercer plan. Vamos a tenerlo dentro de una semana el tercer plan para la igualdad de género en la Unión Europea donde siempre miramos a todos los aspectos. Primero la violencia pero también el empoderamiento económico de la mujer, la participación política de la mujer y no en última instancia porque quizás es el primer componente de todo esto es la igualdad entre hombres y mujeres dentro de las instituciones. ¿Cómo hacemos? adentro de nuestras instituciones para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género. Pues nosotros queremos saludar el trabajo que vienen desarrollando para promover la transversalización de género y la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y las niñas dentro de la red de universidades y la creación de la RU, perdón por la pronunciación, de pronunciación, RUJ, dicen, y su institucionalización en el SIN es un avance significativo en este sentido. Desde la Unión Europea nos honra poder apoyar a su trabajo a través de la iniciativa Spotlight. El sistema universitario nacional tiene en Argentina un valor específico, una relevancia especial por su magnitud, por su federalismo y porque ha sido protagonista de las principales transformaciones sociales del país. Las universidades nacionales tienen una clara vocación de liderazgo y la potencia para transformar realidades y eso tiene que ser válido en materia de violencia también. Cuando hablamos de violencia no hablamos solo de la violencia física. Como lo ha destacado la Presidenta de SIN en el contexto de la cuarentena han aumentado los índices de violencia sobre todo doméstica, pero la violencia empieza con el acoso, empieza con sentirse menos y en la universidad puede haber situaciones que uno no necesariamente realiza en el primer instante que pueden generar un sentimiento de desigualdad antes de llegar a una forma extrema que es la violencia física. Es importante que quienes dirigen las universidades, ustedes, rectoras y lectores, puedan hacer su trabajo con esta perspectiva de género. Este es el primer paso para promover cambios en la cultura de las organizaciones que promueven y la igualdad. Los invito a comprometerse en la erradicación de la violencia de género en todas sus formas y a asumir este compromiso como rectores y rectoras para que sus universidades eduquen e investiguen con perspectiva de género. Los invito a comprometerse con la transformación de sus universidades para que la igualdad entre varones y mujeres sea una realidad en sus instituciones y atravese la formación de futuros profesionales y la extensión universitaria. Les deseo una excelente jornada de capacitación. Muchas gracias embajadora. Le agradecemos mucho sus palabras y entonces le vamos a pedir al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Roberto Valén, si nos dirige unas palabras también. Con mucho gusto. Gracias a ustedes ante todo. Quiero saludar a las y los rectores de las universidades nacionales. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Siento también un estudiante que nos mantenemos como estudiantes en la vida. Sabemos la importancia de rectoras y rectores en la formación del capital humano. Entonces, el saludo es respetuoso y cariñoso. Quiero saludar también Oden Mayo Coliche la embajadora de la Unión Europea en Argentina. Sandra Tornucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes, coordinadora de la red interuniversitaria para la igualdad del género y contra las violencias. del RUGE. Delfina Berave, lectora de la Universidad Nacional del Noreste y presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y es formidable que el RUGE, el RUGE, se haya integrado de esa manera la institucionalización del RUGE se ha plasmado en esta integración en el marco del CIN. Adora Barrancos, investigadora principal de CONICET, capacitadora, Diana Mafia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de Magistratura y capacitadora también en este caso. Bueno, es un placer estar con todas y todos ustedes. Embajadora Coliche ha presentado muy bien la alianza global que une la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación de toda violencia, forma de violencia contra las mujeres y las niñas que da origen de hecho a SPOTLIGHT es poner en el foco. Esa ha sido muy importante para la Unión Europea y las Naciones Unidas los más altos niveles de poner el foco en este flagelo. Esta alianza nos une también con el Estado en todas sus formas a nivel sea nacional que provincial a nivel territorial a todos los rincones en todos los rincones del país. La sociedad civil, sindicatos, sector empresario, academia, medios de comunicación, y en los últimos tiempos claramente se registraron avances significativos en la prevención y la respuesta a la violencia por razones de género. Considero que el marco legislativo mismo, la ley, Micaela, es ese testimonio de este avance, pero la cifra de las mujeres que sufren violencia diario no disminuye. Y por ello es necesario claramente no solo redoblar, pero triplicar, cuadruplicar, quintuplicar los esfuerzos para dar una respuesta integrada, efectiva y oportuna a la violencia. Respuestas que no sean tecnocráticas y burocráticas que desde una perspectiva analítica, pero también desde una perspectiva de empeño y compromiso total de socios y socias. En el marco del acuerdo entre la iniciativa Spotlight que fue firmado por ONU Mujeres en nombre de Spotlight y la red interuniversitaria de género, nos encontramos aquí en el cumplimiento de la ley Micaela. Establece la capacitación obligatoria y yo pienso que no es solo un deber pero debe ser un placer ser capacitados en temas de género y de violencia de género y todas las personas particularmente que desempeñan función pública y servicio público deben impregnarse con esta capacitación. A través de este tipo de acciones de formación y con especialistas con la trayectoria de Dora Barrancos y Diana Mafia buscamos claramente transmitir y construir y deconstruir también sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación un mundo que por siglos ha sido un mundo al revés que hay que reponer y recomponer desde una perspectiva de equidad y de la justicia en la relación entre hombres y mujeres y ese patrono me dijo Aris que estamos en la mesa 8 me permitan compartir también algunos datos rápidamente que son significativos desde nuestro punto de vista y es la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que 252 mujeres perdieron su vida en el 2019 vamos a esperar ahora la información relativa a 2020 pero estas siendo víctimas directas de femicidio travesticidio y transfemicidio son un 90% de las un 90% de las víctimas que tienen vínculo con los agresores que es muy directo son familiares y en un 66% son parejas o exparejas según los registros solo un 13% o 42 estas víctimas habían realizado una denuncia previa vinculada con violencia de género y a nivel de país la tasa de feminicidios es de 1 por 100.000 habitantes una mujer es víctima de feminicidio cada 32 horas es un dato impactante y lamentablemente en el contexto de la pandemia que nos obligó a aislarnos en forma preventiva en nuestros hogares los riesgos de violencia por motivos de género han amontado y durante el aislamiento el promedio diario de las llamadas a la línea 144 y otras líneas de teléfono han crecido del 68% respecto al mismo periodo del 2019 estos son son datos entre abril y septiembre de este año y por día se produjeron unas 85 llamadas más en búsqueda de asesoramientos y atención vinculada con esta otra pandemia que es la violencia de género el estado nacional y los estados provinciales han impulsado distintas acciones para atender y eliminar este flagelo y claramente todo esto no es suficiente se requiere un cambio cultural profundo y de largo plazo y es ahí exactamente que las y los rectores y funcionarias y funcionarios de las universidades tienen un rol fundamental para que las universidades sus estudiantes su cuerpo docente se formen en temáticas de género y violencia no desde un punto de vista de una caja chica de un silo pero que se articule y se transversalice toda la temática de género que se relaciona con mujeres niñas pero se relaciona también con el marco y el patrono de relacionamiento entre hombres y mujeres niños y niñas que sea parte de las currículas también parte de todo el potencial de la investigación y parte también de lo que es la extensión de la universidad en la sociedad en la política en la economía las universidades no tienen no se no tienen como hogares no más los ateneos los ateneos tienen una extensión en todos los otros espacios públicos y también los espacios privados entonces aquí hay una claramente una responsabilidad mayor yo pienso que es también un privilegio que las universidades tienen al respecto los ejes académicos creemos importante que este espacio es el RUGE ¿no? sirva también como disparador ¿no? adentro de este espacio también de discusión con todas o todos ustedes rectoras y rectores como disparador para que se pueda promover un intercambio de máximo nivel así como lo es sobre las medidas que se pueden adoptar para promover universidades libres de violencia y acoso pero también universidades que tengan un rol como agentes de cambio en la sociedad afuera de las universidades que contribuyan a promover transformaciones estructurales en toda la sociedad yo les agradezco muchísimo disculpen me excedí un poquito más de lo debido pero es un honor y es un placer estar con ustedes muchas gracias bueno muchísimas gracias señor coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina le agradecemos muchísimo solamente para cerrar esta primera parte decirles que a todas y todos los colegas las colegas a Diana y a Dora que con esta iniciativa pudimos trabajar algunas iniciativas también fueron en el marco del proyecto fueron revisadas por ustedes como las encuestas que se estuvieron preparando nosotros trabajamos en la producción de un software recabar datos que fue una estrategia fundamental para unificar los datos del sistema universitario se hicieron ya las entrevistas avanzamos muchísimo en esta en esta instancia estamos trabajando también como dijo Delfina con la producción de cuadernillos para las capacitaciones tanto en versión digital como en versión papel estamos trabajando también con la publicación de un libro que pronto va a estar disponible y por supuesto con talleres y con otras actividades fundamentales en el marco de las capacitaciones y bueno todo en consonancia con la iniciativa Spotlight así que agradecerles otra vez su presencia y toda la cooperación por esta iniciativa fundamental para cumplir ese objetivo coincidente bueno y ahora me toca iniciar la segunda parte vienen a capacitarnos dos referentas dos grandes referentas del feminismo universitario pero no solamente del feminismo universitario voy a tratar de hacer muy sintéticamente una presentación de ambas y luego entonces nos van a a dedicar su tiempo Diana Mafia doctora en filosofía de la universidad de buenos aires docente investigadora del instituto interdisciplinario de estudios de género de la uva directora del programa de actualización en género y derecho posgrado de la facultad de derecho de la uva fue defensora del pueblo adjunta de la ciudad de buenos aires en el área de derechos humanos y equidad de género fue diputada de la ciudad de buenos aires fundadora de la red argentina de género ciencia y tecnología dirige el centro cultural tierra violeta donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca feminaria desde 2012 dirige el observatorio de género en la justicia del consejo de la magistratura de la ciudad de buenos aires y dora barrancos licenciada en sociología de la uva máster en educación por la universidad federal de minas gerais brasil y doctora en historia por la universidad de campiñas brasil es profesora consulta de la uva investigadora principal del conicet fue directora de ese organismo entre 2010 y 2019 recibió numerosas distinciones posee una vasta producción académica relacionada con la historia de las mujeres las relaciones de género y la sexualidad de incidentes estos son digamos sus antecedentes fundamentales como especialistas como militantes como mujeres comprometidas desde siempre por los mismos objetivos que estábamos recién describiendo son parte de nuestra de nuestra historia de la historia de lucha universitaria y de la historia de lucha en todas las organizaciones de la sociedad y me parece que lo que más me gustaría destacar es que las dos siempre trabajan desde la producción teórica crítica epistemológica pero también desde la pasión profunda para lograr erradicar las desigualdades y generar la posibilidad de construcción de un mundo mejor de un mundo que nos permita un buen vivir de modo que con muchísimo cariño los dejo las dejo y me dejo a mí misma en manos de Diana primero y de Dora después Diana Muchas gracias Sandra gracias a todos y a todas quienes están aquí algún día habrá todes también vamos a ver cómo progresa las relaciones de género en las universidades me da mucha emoción estar acá con ustedes este año cumplí 40 años de docente en la UBA y en muchísimas de las universidades que están acá representadas estuve como profesora viajera muchos años así que es una alegría poder compartir esta instancia voy a pedir no sé quién está de hospedador voy a pedir o hospedadora compartir pantalla quiero compartir con ustedes quién está Luciana ya te permitimos sí ya te permitimos ahí está voy a intentarlo ustedes me van a decir cuándo lo logré las cosas están un poco lentas vamos a ver voy a ampliarlo y me dice cuando cuando ustedes lo estén viendo me avisan perfecto bueno la idea dentro de la ley Micaela es hablar de violencia hay muchos modos de abordar cuestiones de violencia por supuesto yo elegí uno que es la violencia estructural porque cuando hablamos de violencia de género no hablamos simplemente de violencia contra las mujeres ni hablamos de violencia contra identidades de género que no sean las identidades dominantes hablamos de una estructura social de relaciones de desigualdad que no solo se expresa en la sociedad en general se expresa en todas las instancias y también se expresa en las universidades entonces me interesa pensar esas estructuras desiguales de género dentro de las universidades para que veamos cuál es el marco en el que se produce no solo relaciones violentas dentro del propio ejercicio de la docencia de la investigación sino también de qué manera generamos también profesionalidades que no están aptas para hacer visibles las violencias para atenderlas para prevenirlas y cómo mejorar voy a hacer algunas sugerencias al final no va a ser un libro de quejas voy a sugerir algunas acciones que me parece que podrían llevarse adelante y consolidar sistemas más igualitarios quiero empezar con una foto una foto que es muy conocida es la conferencia Solvay sobre mecánica cuántica de principios del siglo XX es una foto conocida porque allí están todos los genios de la ciencia que había en ese momento un momento brillante sobre todo para la física para la astronomía para las matemáticas todos aquellos lugares en los que las mujeres estamos subrepresentadas todavía ahora y como si jugáramos a dónde está Wall-E podríamos buscar dónde está Marie Curie porque Marie Curie está a primera vista invisibilizada es una foto muy conocida debemos haber hecho el ejercicio y la vemos la vemos acá Marie Curie vestida de negro igual que todos los demás con su sombrero en la falda igual que todos los demás con su paraguas con sus zapatos negros es decir el aspecto de Marie Curie no es un aspecto disruptivo dentro de ese colectivo Marie Curie fue una mujer extraordinariamente brillante ganó dos veces el premio Nobel lo cual ya es excepcional pero además lo ganó en dos disciplinas diferentes y sin embargo nunca logró que la aceptaran en la Academia de Ciencias de París la primera vez que pidió el ingreso a la Academia después de ganar su primer premio Nobel le dijeron que no porque era una mujer la segunda vez cuando ganó su segundo premio Nobel insistió en ser aceptada y la Academia de Ciencias de París le dijo que ya le había explicado que no podía ingresar porque era una mujer y cuando pidió cuál era el fundamento en las regulaciones de la Academia le dijeron que no había fundamento porque era obvio entonces ella pidió que la Academia se pronunciara los académicos se reunieron y decidieron agregar una cláusula que explícitamente excluyera mujeres de la Academia de Ciencias y esto fue así hasta 1978 quiere decir que todavía hay implícitos de cuáles son los lugares de segregación para las mujeres y a veces cuando se explicitan son así así de arbitrarios la ley de violencia de género la ley 26485 define la violencia como un aspecto que tiene que ver con la integralidad la ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar quiere decir debo prevenir las situaciones de violencia para que no se produzcan si se producen sancionarlas y si veo que se producen la sanciono y procuro que no haya repeticiones la cláusula de garantías de no repetición que es una cláusula de derechos humanos cuenta también dentro de esta ley de protección entonces erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales es decir la violencia no queda reducida a violencia doméstica violencia en la pareja violencia familiar en todos los lugares donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales por ejemplo académicos laborales también vamos a hablar de violencia de género cuando sean afectadas las mujeres y otras expresiones de la identidad el artículo 4 define la violencia y dice se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta acción u omisión atentico en esto porque omisión quiere decir que podemos estar violando la ley y cometiendo violencias no solo actuando sino también no actuando cuando tendríamos la obligación de hacerlo no interviniendo por ejemplo universidades que no tengan protocolos de género están violando por omisión la ley de violencia porque deberían tener estructuras y garantías para que esas situaciones sean atendidas sean respondidas sean sancionadas y sean erradicadas entonces cualquier conducta acción u omisión que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado basada en una relación desigual de poder que es lo que hoy quiero analizar un poquito afecte su vida libertad dignidad integridad física psicológica sexual económica o patrimonial como así también su seguridad personal quedan comprendidas las perpetradas desde el estado o por sus agentes es muy explícito entonces que públicamente hay obligaciones en muchas expresiones de la violencia y por eso habla de que es lo lesionado por estas situaciones de violencia no solo la vida sino también todos estos otros aspectos que hacen a múltiples formas de violencia contra las mujeres violencia psicológica moral violencia económica una brecha del 29% en los salarios como acaba de diagnosticar el ministerio de economía a través de su dirección de género es una brecha que es una forma de violencia patrimonial contra las mujeres formas que tengan que ver con el atentado a la dignidad de las mujeres como pasa por ejemplo con ciertas formas de violencia política son también formas de violencia contra las mujeres y fíjense esta definición se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta acción omisión disposición criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón cuántas resoluciones de consejos directivos de consejos superiores cuántos concursos docentes concursos de investigación cuántas situaciones hay en las cuales las mujeres son puestas en desventaja estas son formas también de violencia indirecta y en el artículo 11 compromete todas las políticas públicas para atender estos modos de violencia atenderlos sancionarlos y garantizar que no se repitan el Estado Nacional implementará el desarrollo de acciones prioritarias promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional jurisdicciones provinciales y municipales universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia las universidades expresamente están incluidas dentro de los organismos que están obligados a producir políticas públicas y que por omisión podrían ser sancionados si no las cumplen y da un ejemplo de varias de las áreas del Estado Nacional que deben estar comprometidas quiero hablar de violencia estructural porque hay formas visibles de la violencia por supuesto la violencia física es una forma visible ciertos comportamientos el insulto los gritos los empujones son formas visibles de violencia las persecuciones son formas visibles de violencia pero hay otras formas de violencia mucho más difíciles de detectar que hay que aprender a ver y no solo tenemos que aprender no solo tienen que aprender a verlas quienes son presuntos agresores y darse cuenta que son formas de violencia aunque estén muy naturalizadas ciertos comentarios absolutamente impropios ciertas maneras de acercamiento no deseadas no solicitadas y no convenientes conductas que se dan en las universidades pero no solo quienes son perpetradores de violencia quienes son víctimas también tienen que aprender a detectar estas formas de violencia para poner límites para no aceptarlas para denunciarlas para darse cuenta que están vulnerando su derecho y recurrir a las autoridades para resolverlo fíjense que en las formas tiene como el aspecto de un iceberg que es una forma muy habitual de representar la violencia entre formas visibles y formas invisibles donde están la violencia cultural que tiene que ver con aspectos vinculados con actitudes precisamente con la cultura con habitualidades la violencia simbólica las representaciones el hecho de que en las bibliografías no figuren mujeres que en las fotos no figuren mujeres que entre los personajes notables y que incluso a veces en los paneles no figuren mujeres es parte de la violencia simbólica y la violencia estructural la violencia estructural se define acá como la negación de las necesidades es decir hay una estructura que finge ser igualitaria cuando en realidad tiene relaciones de desigualdad e ignora las necesidades de aquellos que están en relaciones desiguales no son visibles tienen lo que en el feminismo jurídico se llama ginopia una miopía hacia lo femenino no solo excluyen lo femenino sino que ignoran la exclusión no la hacen visible por ejemplo una ley de voto universal y obligatorio como fue la ley Saespeña decía que era universal y las mujeres no estábamos incluidas y al exigir la libreta la libreta de servicio militar para poder votar obviamente como las mujeres no hacíamos el servicio militar no estábamos incluidas pero no era visible esa exclusión no era explícita no decía esta ley es solo para las mujeres se presenta como igualitaria y no es igualitaria esta negación de las necesidades de segmentos enteros de la población es lo que se considera violencia estructural que es una de las formas indirectas más habituales ustedes saben que hay en la ciencia como nos enseñaba el maestro Gregorio Klimoski varios contextos de intervención el contexto de descubrimiento cómo llegamos a las ideas finalmente originales a las hipótesis a poner en juicio dentro de la investigación científica el contexto de justificación que es de qué manera se ponen a prueba estas hipótesis con mecanismos que están establecidos por las comunidades científicas el contexto de aplicación en general terapéutica tecnológica de estas teorías científicas y finalmente el contexto de transmisión aquel que ocurre cuando enseñamos las disciplinas todos estos contextos ocurren dentro de las universidades porque la forma virtuosa de la educación universitaria es que los docentes sean docentes investigadores entonces en todos estos contextos suele haber mujeres pero hay contextos más renuentes a la participación de mujeres en particular en el contexto de descubrimiento muchas mujeres han tenido ideas exitosas y han participado de la creatividad científica y luego han sido ignoradas hay una lista de premios Nobel donde las mujeres debieron haber sido premiadas y no lo fueron no es objeto de esta charla pero es interesante investigarlo el contexto de justificación era muy renuente porque se suponía que las mujeres no éramos racionales así que por décadas en realidad por centurias desde el nacimiento de la ciencia moderna a fines del siglo XVIII las mujeres estábamos excluidas de las universidades las universidades se crean aproximadamente en el siglo XV y recién en los últimos años del siglo XIX comienzan a aceptar mujeres allí se formó Marie Curie precisamente y por eso en los años 20-30 ya podía tener una profesión y trabajar en el contexto de aplicación también hay muchas diferencias no solamente quienes son profesionales en las áreas tecnológicas sino también cuánto de los avances en tecnología llegan a interpretar problemas que sean relevantes para las mujeres cuántos de esos avances llegan a atender cuestiones relevantes para las mujeres y en el contexto de transmisión que es el que habitualmente tiene más amplitud las mujeres suelen ser aceptadas como docentes y sin embargo bueno bastan las investigaciones acerca de nuestros lugares dentro de las universidades para ver que todavía estamos lejos de paridad en las titularidades de cátedra y que en el caso de la conducción bueno los últimos 15 años digamos han sido muy activos en relación con la participación de mujeres pero todavía son áreas que son son difíciles como para poder complementar nuestras vidas personales con esas vidas profesionales y el área de transmisión además muchas veces es un lugar trágico porque es la transmisión de un saber patriarcal a través de aquellas personas que son víctimas de esos mismos saberes es decir en nuestras bibliografías en nuestras materias pocas veces hay mujeres autoras pocas veces se pone relevancia a ideas a perspectivas feministas sobre las diversas disciplinas a ideas desarrolladas por mujeres entonces muchas veces somos nosotras mismas transmisoras de saberes que vamos a llamar androcéntricos es decir masculinos pero de una masculinidad poderosa eurocéntrica blanca rica capaz etcétera que son los saberes que produjeron las primeras comunidades científicas las primeras academias de ciencia y todavía siguen siendo las comunidades dominantes no solamente de reproducción del conocimiento sino de evaluación del conocimiento entonces una cosa que tenemos que decir a pesar de nuestra enorme admiración por Marie Curie es que no alcanza con mujeres excepcionales una mujer excepcional se va a integrar en una comunidad va a adquirir los hábitos de esa comunidad pero no va a poder transmitir su naturaleza sus intereses sus puntos de vista y muchos menos los del colectivo de mujeres en su comunidad además tengo que decir que una mujer ganza en una comunidad de flamencos es mucho peor recibida que un ganso en una comunidad de flamencas nosotros somos mucho más amorosas cuando en nuestras comunidades admitimos estas disrupciones de género para integrar nuestros equipos de investigación las desigualdades estructurales entonces comprenden muchos fenómenos el llamado techo de cristal es decir la segregación vertical el hecho como dije antes de que cada vez que se asciende en estructuras que siguen siendo piramidales podríamos pensar otro tipo de estructuras de marcos de decisión de poder pero las estructuras de representación de la ciencia siguen siendo todavía piramidales ese modo de ver cuáles son los lugares de ascenso pero no poder llegar a ellos y no poder hacer visibles las barreras por eso la idea del techo de cristal porque no es visible cuáles son esas barreras y cómo operan el piso pegajoso que tiene que ver con un complemento de este techo de cristal en esta escalera las mujeres ascendemos pero cada piso que ascendemos tenemos que renegociar todas nuestras relaciones interpersonales hoy está muy de manifiesto con la pandemia y porque por primera vez el Ministerio de Economía hizo una medición de lo que el valor económico del uso del tiempo dedicado a tareas de cuidado y domésticas y que alcanza más del 16% del PBI algo extraordinario nunca habíamos hecho una medición de esa índole pero entonces esto tiene que ver con que en la vida privada y de manera gratuita realizamos entre 6 y 8 horas diarias de tareas de cuidado y eso implica un equilibrio enorme con nuestra vida profesional y con nuestra vida en la investigación por lo tanto cuando alcanzamos un equilibrio rara vez queremos dejar ese equilibrio aunque nos ofrezcan ascender en determinado tipo de estructuras entonces muchas veces nos dicen pero si les ofrecemos y no quieren bueno a lo mejor no queremos porque tendríamos que cambiar también ciertas formas de inequidad en la vida privada en las vidas de parejas y tendríamos que tener normas que sean más sensibles a eso que no aparece como en la comunidad de flamencos no aparece porque históricamente los varones venían equipados con una mujer que cuidaba niños ellos nunca se tenían que ocupar ni preocupar de administrarlo no solo no realizarlo bueno esto no pasa con las mujeres el piso pegajoso tiene que ver con esos equilibrios intermedios que hacen que a veces las mujeres parece que nos quedamos ahí por nuestra propia voluntad y en realidad tiene que ver con el condicionamiento estructural la segregación horizontal mujeres que están en tareas y en disciplinas que generalmente tienen que ver con lo social que son menos valoradas mientras que las tareas centrales más creativas de más desafío de ciencias como dije las ciencias ingenierías física matemática en general están centralizadas por varones la cañería que gotea es un fenómeno que tiene que ver con que muchas mujeres comienzan la carrera en el caso del CONICET más del 50% están en el nivel inicial de investigadoras pero al nivel último llegan muy pocas cuando comenzamos a investigarlo con la red de género ciencia y tecnología en el nivel superior había solo un 8% de mujeres el 92% eran varones esto era mediados de los 90 hace 25 años y el argumento era esto se va a resolver con el tiempo porque las mujeres entraron más tarde a las profesiones entraron es verdad las mujeres digamos en masa crítica en los años 40 entonces hay que esperar un poco hemos esperado 25 años y en este momento el 25% de investigadoras superiores son mujeres el 75% son varones esperar el uso del tiempo no sirve y muchas mujeres abandonan la carrera esto es lo que significa la cañería que gotea porque en el conflicto entre su vida privada y su vida profesional esto que llamo dilema Wollstonecraft en ese conflicto en esa negociación muchas deciden abandonar la carrera investigadora el dilema Wollstonecraft se lo planteó Mary Wollstonecraft en 1792 más o menos cuando escribió la vindicación de los derechos de la mujer el primer texto feminista en filosofía política y allí Mary Wollstonecraft solicitaba el acceso a la educación a veces se piensa que el feminismo en sus inicios en lo que se llama la primera ola del feminismo pedía el derecho al voto está identificado con el sufragismo pero el feminismo pedía el derecho al voto y el derecho a la educación fuertemente y Mary Wollstonecraft dice cómo vamos a hacer para ingresar en los espacios de estudio y a la vez defender la maternidad es decir aquello que parecía ser el destino femenino por una cuestión biológica el dedicarse a la maternidad por qué tenía que significar estar excluidas de los ámbitos de estudio que estaban ahora puestos no en los conventos sino en el ámbito público en las universidades ese dilema el dilema Wollstonecraft sigue existiendo para muchas mujeres el momento de la maternidad y sobre todo cuando tienen su segundo hijo es el momento de evaluar si realmente vale la pena tener las tensiones que llevan entre lo público y lo privado y por supuesto desigualdades estructurales también tienen que ver con la violencia con el acoso y con el modo tradicional de interpretar los vínculos mujeres que se integran a equipos de investigación y los varones que los dirigen o bien las consideran hijas o bien las consideran en casos de acoso como objetos de atractivo sexual que pueden distraer de la tarea hay ejemplos de premios Nobel hablando de esto no quiero aburrirlos porque seguramente los conocen bueno con este panorama se han creado muchas redes de trabajo en género, ciencia y tecnología las que más me interesan son las regionales las iberoamericanas como dije desde el 94 la red argentina de género, ciencia y tecnología pero también desde el 96 cada dos años se hacen congresos iberoamericanos de ciencia, tecnología y género se hacen un año en España y otro año en América Latina cada dos años tocaba este año pero ha quedado para el año que viene en Ecuador y también hay una red iberoamericana de ciencia, tecnología y género sobre todo para la producción de indicadores en género, ciencia y tecnología y allí reflexionamos de muchas maneras sobre nuestra relación con la ciencia y con la tecnología de varios modos tanto como usuarias de los resultados del avance científico y tecnológico como dije antes tanto como también en nuestros papeles de transmisoras de saberes de docentes como productoras de conocimiento como científicas como evaluadoras como aprendices como expertas en saberes no autorizados por las líneas de pensamiento dominantes saberes culturales por ejemplo medicinas naturales que recién las universidades empiezan a recuperar para retraducirlas a términos de química o de farmacología pero son saberes que tenían sujetos que manejaban estos saberes que precisamente eran mujeres productoras de conocimiento evaluadoras aprendices expertas expertas en saberes no autorizados por las líneas de pensamiento dominante educadoras que procuran incentivar en las niñas su acercamiento a la tecnología en un mercado pensado principalmente para niños el estudio de los videojuegos que en general tienen estructuras de competencia de individualismo de agresividad de uso de la fuerza de ciertos modelos heroicos que son modelos masculinos y juegos para niñas que son juegos de roles en general vinculados con el maquillaje la ventimenta o el juego con bebés bueno de qué manera se hacen juegos más igualitarios críticas del vínculo de la ciencia y la tecnología con los cuerpos femeninos y de la tecnología con formas de dominio global defensoras del mismo saber tecnológico para luchar contra las hegemonías es decir las mujeres nos apropiamos de la tecnología no lo rechazamos como algo misógino masculino sino que procuramos dominar las tecnologías también en beneficio de liberarnos de esas hegemonías hablé antes del androcentrismo en los saberes porque la expulsión de las mujeres en la ciencia no solamente es algo contra las mujeres también es algo que debilita la ciencia impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyan y legitiman el conocimiento y sobre todo este aspecto epistemológico que ha sido muy discutido ya hace mucho tiempo que es expulsar las cualidades consideradas femeninas de la construcción y legitimación de saberes e incluso considerar los obstáculos por ejemplo las emociones el hecho de que se considerara tradicionalmente durante centurias los varones como racionales las mujeres como emocionales no solamente era considerado como una falta de aptitud por no tener racionalidad sino como un obstáculo por tener emocionalidad y esa emocionalidad como algo que no tenía valor epistémico como cualidad humana y que por lo tanto no podía construir un saber legítimo bueno hoy cualquier investigador en ciencias cognitivas va a reconocer que las emociones son constructoras de saberes si tienen valor epistémico pero han tenido que pasar décadas no solo las mujeres por cierto han quedado fuera de estas comunidades es decir me interesa integrar no solamente en el género diversidades sino pensar otras condiciones de identidad que también quedan marginadas cuando el saber es un saber androcéntrico muchas masculinidades subalternizadas por la subjetividad hegemónica el andros el androcentrismo también fueron expulsadas por ejemplo los varones indígenas y los afrodescendientes por cierto las diversidades sexuales ¿no? así el conocimiento que se erige como principal logro humano y como visión universal y objetiva del mundo expresa en realidad lo que las feministas llamamos un punto de vista androcéntrico el del varón europeo adulto blanco propietario capaz y desde allí se va a establecer una especie de aduana de ingreso quienes ingresan y quienes no Marie Curie no cumplía la aduana de ingreso porque era una mujer a pesar de dominar absolutamente todo el resto de los saberes incluso ante la evaluación de sus pares en el premio Nobel entonces ¿podemos realmente hablar de meritocracia cuando decimos quienes ingresan y quienes no en estas comunidades de producción de saberes? que el sujeto androcéntrico sea embajador de lo humano nos pone al resto de los sujetos mujeres y varones subalternos en una periferia y en una serie de lugares desventajados para que nuestra producción de conocimiento sea confiable ya que la aduana de confiabilidad la que permite ingresar los conocimientos a la esfera de los saberes y no de las meras opiniones o creencias vulgares la tienen esos mismos sujetos hegemónicos ellos se configuran en comunidad científica ellos se configuran en academia y desde ese lugar de academia y de excelencia de reconocimientos de pares ponen bolilla negra a cualquiera que no entre en esa paridad previamente definida un ejemplo son las revistas especializadas y los métodos de evaluación meritocrática ¿quién publica en qué revistas evaluadas por quiénes y con qué criterios? acaba de salir hoy una publicación que fue muy discutida y están circulando una serie de cosas sobre eso me pareció interesante comentarla con ustedes a la que voy a llamar la profecía autocumplida porque es en la revista Nature un artículo sobre la asociación entre mentoras en la academia y las colaboradoras junior y lo que van a sacar como conclusión analizando miles de papers es que el mentoreo de las mujeres no da como resultado la coautoría en publicaciones por lo cual consideran que en realidad las mujeres son peores mentoras que los varones porque cuando las mujeres trabajan con varones obtienen más publicaciones que cuando trabajan con mujeres me parece algo en primer lugar que modifica el concepto de mentoreo considerar que por eso es tan importante estudiar cuáles van a ser nuestras maneras de medir determinados fenómenos qué indicadores usemos es muy importante acá el indicador es quién publica más en coautoría ¿es un indicador suficiente para medir el mentoreo? claramente cuando nos planteamos el mentoreo desde el feminismo nos planteamos un mentoreo que tiene que ver no solamente con la vida profesional sino también con todos estos otros aspectos y venimos desde hace 25 años en la RACSIT estudiando de qué manera cuando una mujer quiere ingresar al CONICET va a elegir la persona que con más certeza le brinde un amparo que le permita su integración entonces es muy habitual que elijan varones porque ellos les garantizan ingresar ¿por qué les garantizan ingresar? porque van a ser mejor evaluados ¿evaluados por quiénes? bueno hace 25 años evaluados casi exclusivamente por varones porque mujeres directoras del CONICET hubo mucho después Dora Barranco fue una de ellas extraordinariamente con una extraordinaria incidencia porque sí tomó medidas de acción afirmativa dentro del CONICET tuvimos una directora ahora en este momento hay una presidenta del CONICET que justamente es también presidenta de la red argentina de género ciencia y tecnología la doctora Ana Franchi entonces hay una diferencia entre a quién desearíamos elegir cómo desearíamos armar comunidad y qué es lo eficiente para entrar dentro de los lugares meritocráticos acá hay una historieta donde una niña le dice a papá Noel que quiere un dragón y el papá Noel le dice que sea realista entonces dice bueno entonces quiero que me acepten el paper sin revisiones y papá Noel le pregunta bueno de qué color querés el dragón evidentemente el realismo en el caso de las mujeres tiene otro tipo de diseños hay algo que tratamos de producir con las políticas feministas que son políticas de afirmación epistémica es decir de consolidación de puntos de vista alternativos de intereses alternativos de hipótesis alternativas que se pongan a prueba junto con las hipótesis androcéntricas que son las habituales y las que se reproducen entonces la política feminista de la ciencia y la tecnología es una política de afirmación epistémica es decir no sólo queremos mostrar que las mujeres podemos integrarnos al dominio de saberes que antes nos estaban vedados sino que nos interesa ofrecer versiones personalizadas y colectivas que iluminen todo aquello que fue ignorado y desvalorizado y desde América Latina y me interesa regionalizar esta discusión porque el género no es una abstracción y no es una comunidad homogénea la de los varones y la de las mujeres tenemos muchos otros indicadores de identidad muchos otros aspectos de subalternidad sumados a las condiciones de género que pueden estar cruzados entre varones y mujeres me interesa pensar en una región tan desigual como América Latina ¿qué significa entonces la afirmación epistémica? significa recuperar y traer al diálogo científico muchos saberes desalojados de ese diálogo y desde el reconocimiento de formas interseccionales de opresión construir una genuina universalidad ¿cuáles son las barreras que se nos aparecen? desde la región latinoamericana son muchas las barreras que como mujeres nos esperan a la hora de una genuina democratización del conocimiento no solo el género nos ubica en los márgenes de las corrientes dominantes del conocimiento y no todas las mujeres estaremos apartadas de la misma manera del centro una mujer que es hija de científicos que viva en una zona urbana que sea rica que tenga posibilidades de estudios en el exterior va a estar mucho mejor armada que mujeres que viven en zonas rurales que no tengan que sean primera generación en las universidades etcétera las mujeres latinoamericanas debemos agregar como márgenes por lo menos la desigualdad económica la periferia geopolítica y también la lengua las diversidades étnicas y culturales deberán agregar la marginación de sus saberes las disidencias sexuales deberán agregar sus orientaciones identidades y corporalidades como afirmación epistémica es decir son muchas las subalternidades que tenemos que tener simultáneamente en juego mencioné la lengua y me parece un aspecto importante para prestarle atención con casi 450 millones de hablantes el español es la segunda comunidad de lengua a nivel mundial el crecimiento lo aportamos sobre todo desde América Latina porque de quienes hablan español solamente el 10% de los que hablan y el 20% de los que usan las redes viven en España la enorme mayoría de hablantes están en otros países en particular en América Latina así la experiencia hispanohablante de estar en la periferia de la ciencia también es idiomática por muchas razones que hacen la extensión del capitalismo el inglés ha pasado de ser la lengua franca del comercio a ser también la lengua de la cultura la ciencia y la tecnología entonces esto impacta de manera directa en las publicaciones y en las carreras de las personas que hacen ciencia cuál es el valor del patrimonio científico y tecnológico producido en lengua española en América Latina quién lo mide y cómo se mide esa es una asignatura pendiente porque los propios y propias hispanohablantes publican sus trabajos en revistas en inglés porque van a tener más puntaje porque tienen más mérito y porque entran en la interlocución y el reconocimiento de quienes cuentan piramidalmente como importantes y no construyen sus propios sistemas de medición sino que aceptan los anglosajones el argumento de que esas son las mejores publicaciones refuerza la centralidad y refuerza la enajenación de este modo se consolida la idea de que este es el idioma del diálogo académico y se cristaliza una cuestión de poder el problema es también geopolítico porque no hay una prioridad del inglés sino de Estados Unidos por sobre otros países de habla inglesa el impacto bibliométrico de Estados Unidos solamente de Estados Unidos es mayor que el de toda Europa y además se genera entre la lengua inglesa y la lengua española una jerarquía cuando se enseñan ciencias en nuestras universidades enseñanzas que transcurren en español se difunden herramientas léxicas científicas y tecnológicas sobre lo que aparece como términos correctos y esos términos correctos son en inglés pero no se hace el esfuerzo de generar estas herramientas en lengua española y proponer fuertemente su uso así quienes estudian no son verdaderamente bilingües son socializados científicamente en inglés y realizan el resto de los intercambios más personales y domésticos en español lo cual desconecta ambos mundos resta autoridad epistémica al español y hace más difícil la creatividad y la transferencia de conocimiento hay un aspecto que tiene que ver con la relación entre ciencia y sociedad que me parece importante destacar y cuál es la comprensión pública de la ciencia porque hay dos modelos por lo menos dos modelos de comprensión pública de la ciencia la ingeniería y la tecnología un modelo el que se suele llamar modelo del déficit que considera la ciencia como un modo de saber superior y excluyente de otros saberes sobre el mundo lleva implícito un modelo de desarrollo lineal que avanza desde la tradición a la modernidad y que se representa como un ascenso en que a medida que se accede a la ciencia y la tecnología se van subiendo los peldaños de una escalera las mujeres pocas veces estamos en esas cimas que se masculinizan masculinizan a medida que se asciende otro modelo es un modelo democrático es multicéntrico supone líneas de tensión que requieren el diálogo o sea no hay una sola escala que esté aceptada a todos los niveles y que conduzca a unos pocos sujetos poderosos es un modelo multicéntrico de red y que entonces hay que negociar permanentemente hay que tener diálogos por las tensiones que se producen además de presuponer que los propios miembros de la comunidad científica participan también de otras comunidades epistémicas entonces puede operar entre ellas un efecto de traducción no aparece la ciencia como el el topo surano es el más alto de los niveles de conocimiento es una comunidad muy importante de construcción de conocimiento que está en relación con otras comunidades y los sujetos participamos de varias comunidades a la vez de comunidades artísticas religiosas comunidades domésticas comunidades científicas etcétera etcétera estas organizaciones que mencioné antes de género ciencia y tecnología han producido ciertas recomendaciones y yo quiero simplemente enumerarlas enumerar algunas de las recomendaciones que se han producido en los sucesivos congresos que hemos tenido ya más de 10 congresos de ciencia tecnología y género favorecer la investigación en ciencia y tecnología desde la perspectiva de género recopilar datos fiables y desagregados por sexo sobre la situación de las mujeres en el sector científico y tecnológico los datos deben ser públicos accesibles y actualizados quiero decir que en esto se ha avanzado muchísimo tanto el CONICET como el ministerio de ciencia y tecnología han avanzado muchísimo en la producción de estos indicadores desagregados proponer una política de establecimiento de indicadores en la región iberoamericana que nos permite realizar un seguimiento comparativo esto es difícil porque no se mide de la misma manera el progreso dentro de la ciencia los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina son distintos entonces proponer una política uniforme va a permitir pensar regionalmente y no solo país por país tener en cuenta los diagnósticos sobre la situación de mujeres en ciencia y tecnología para elaborar políticas de igualdad de oportunidades tratos y resultados si veo desigualdades en las cifras no esperar que pase el tiempo sino producir políticas de igualdad lo contrario va a ser una omisión y va a ser un modo de violencia incorporar en los comités editoriales comités asesorios o comités científicos personal experto en estudios de género que garantice un arbitraje o evaluación de calidad no se trata solo de agregar mujeres es importante la paridad porque es una política de la presencia y tiene que ver con justicia distributiva es importante que las mujeres tengamos paridad en los cargos pero es importante que haya una formación en estudios de género para que eso pueda incidir en la evaluación en el arbitraje en la evaluación de calidad evitar el sexismo en los textos y comunicaciones científicas así como en todos los documentos administrativos esto incluye trabajar con lenguaje inclusivo favorecer la investigación en ciencia tecnología y sociedad en consorcios internacionales poner en marcha medidas que favorezcan la crianza de hijas e hijos licencias compartidas por varones y mujeres servicios de guarderías en universidades subvención de servicios de guarderías para eventos fuera de horarios escolares promover la elección o sea cuántas universidades cuando hacen congresos prevén un lugar de cuidado de niños para que las mujeres que están a cargo en general del cuidado puedan asistir en igualdad de condiciones es una pregunta y yo no sé si alguien puede levantar la mano promover la elección de carreras científicas en las niñas estimular con medidas concretas becas proyectos de investigación la participación de mujeres jóvenes en ciencia promover de manera particular el ingreso y desarrollo de mujeres en áreas poco feminizadas como ingenierías en particular ingeniería informática física matemáticas y estimular sistemas de mentoreo favorecer el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de información y comunicación mediante acciones específicas instaurar prácticas profesionales horarios tiempos de reuniones etcétera que permitan el desarrollo de una vida personal rica y plena para mujeres y hombres por igual si pongo todas las actividades de toma de decisiones a las 7 de la tarde los días de semana no sólo para las mujeres para los varones también está restándole calidad de vida en relación con su contexto personal realizar análisis reales de impacto de género de todas las políticas públicas y en todos los niveles estatal autonómico local incorporar la perspectiva de género y feminista en todos los estudios en especial aquellos destinados a proponer un desarrollo sostenible es desde estas recomendaciones que creo que podemos formularnos unas preguntas en relación con nuestro que hacer que son relevantes propongo una versión compleja desde América Latina porque los sentidos críticos sobre el poder que implica la hegemonía del conocimiento de la ciencia y la tecnología va mucho más allá de la cuestión de género nos obligan a una pregunta sobre el sujeto desde la superposición de nuestros márgenes así desde las múltiples periferias que habitamos nos preguntamos ¿quién produce conocimiento? ¿financiado por quién? ¿para beneficio de quién? ¿desde la perspectiva de quién? ¿en la lengua de quién? ¿no sólo en términos de sexo sino también de clase de etnia de color de identidad entonces espero que marchemos hacia esto universidades que sean zonas libres de toda forma de discriminación muchas gracias gracias Diana clarísimo y bueno no vamos a ocupar ningún espacio para que pueda hacer su exposición Dora y después quienes quieran preguntarte a vos o a Dora lo que necesiten preguntar pero la verdad que yo misma siempre aprendo y no dejo de abrir panoramas para seguir trabajando mil gracias Dora bueno bueno muchísimas gracias es un enorme enorme gozo estar aquí reunidas 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 de manera telemática y muchísimas gracias a Ruge a su enorme caudal hoy a su ponderadísima como diré expansión y bueno quiero también agradecer esta posibilidad de una vez más estar con Diana la que me liga tan entrañable cantidad de años y de surcos recorridos de manera común bueno ella ha sido absolutamente expansiva en todos los tópicos creo que conciernen a las formaciones decisivas que tienen las universidades de modo que yo me felicito de que haya estado tan tan acuciante como siempre Diana porque me evita una serie de tópicos entre ellos iba a comenzar con el insónito texto de Nature Communications que hoy se ha expandido y tengo la impresión de que la autoría de ese texto además en gran puede ser tenga inclusive algunas de las autoras y a mujeres del texto este que como dijo Diana es la profecía autocumplida una constatación que pero ahí tiene casi un valor argumentativo de prevención este es el problema de ese paper no es solo me parece no lo he podido leer perdonen porque esta mañana fue muy irradiado así que estoy segura de que todas todos ustedes lo deben van a recibir alguna mención alguna solicitud inclusive de en fin de reconsideración acerca de las conclusiones de este texto que bueno que determina abstenerse a las mujeres de ser directoras porque perjudican sobre todo la performatividad de aquellas a quienes dirigen entonces necesitamos sí textos que ponderen cómo están las circunstancias todavía ominosas todavía retractivas como ha también connotado Diana de las mujeres necesitamos sobre todo unas textualidades incitantes a la forja de nuevo sentido y de cómo se altera esta cuestión tan grave todavía entonces yo me voy a referir muy rápidamente porque no quiero voy a ocupar tal vez 25 minutos por ahí o 30 y voy a referirme primero a una situación que me parece que debe ser de alguna manera recordada y es cómo se instalan en nuestro país los estudios relativos a la condición femenina a las relaciones de género y demás pero cómo se instalan de la periferia al centro en materia de universidades voy a recordar que la experiencia de realizar taría investigativa de analizar de abordar sobre todo en primer lugar la condición de las mujeres en nuestro país se produce desde luego con mucha con mucha expansión a propósito de la retomada de la democracia y con efectivamente las perspectivas de transformación epistemológica y de puntos de vista que nos trastornaron decididamente y que son las propuestas devenidas del llamado feminismo de la segunda ola feminismo de la segunda ola es un trastocamiento es un twist severo respecto de lo que había sido el feminismo de la llamada primera ola de nuestras tatarabuelas bisabuelas etcétera que diseñaron un arco enorme de acción emancipatoria sobre todo desde mediados del siglo XIX en ese suelo absolutamente poco poroso de enorme injuria a las mujeres que efectivamente con mucha lentitud pudieron entre otras cosas asistir a las universidades voy a recordar esto porque tal como lo dijo Diana es una de las páginas así más retractivas respecto a la condición femenina no me voy a demorar en cómo la condición femenina retrocede absolutamente en el salto cuántico a la modernidad paradojas y la sal en donde tiene una posibilidad extraordinaria de desarrollarse el nuevo orden jurídico el nuevo estado moderno es ahí que el grupo dominante la burguesía va a tener y todavía parece poco todavía tenemos que examinar más esa rutilante readecuación patriarcal que hace el sistema burgués empinando la consideración del ejercicio de masculino en todo el orden público desde luego la ciencia autorizando fundamentalmente esta retomada esta retomada patriarcal que va del siglo 18 al siglo 19 no me voy a demorar en esto lo que quiero decir que la ciencia es autorizante del estado patriarcal por donde se la examine son contribuciones y no solo me voy a referir a las ciencias que tienen se compadecen poco con la relación vincular con las mujeres no es verdad que solo haya corrido por cuenta de las llamadas precariamente ciencias duras en su enorme desarrollo su vigoroso desarrollo del siglo 19 voy a decir que la expulsión de las mujeres se da especialmente en nuestras ciencias en las ciencias humanas y luego en las ciencias sociales más allá que pudo haber pudo existir alguna como diré alguna luz respecto de un cierto cambio posicional al final Augusto Comte el padre de la sociología tenía una suerte de generosa posición respecto de la condición femenina y de hecho tuvo varias seguidoras mujeres entre ellas una famosa figura que en Brasil está configurando algo así como un proto arquetipo de los fermentos feministas pero eso se pierde esta situación se pierde absolutamente y una consolidación patriarcal por ejemplo de la historia que ha sido muy muy descripta y que efectivamente va a dar lugar a una expresión de las mujeres dentro de la práctica de la historia como una historia amateur hay una enorme cantidad de mujeres que no están en el cuadro histórico perdón en el cuadro de la disciplina completamente autorizadas y que van a ser ciencia histórica amateur esto es muy notable pero bueno considerando cuestiones más recientes porque no quiero irme del eje que he previsto podríamos decir que en nuestro país en nuestro país en Argentina la imposibilidad de que las mujeres concurran a ciertas disciplinas en primer lugar quiero decir perdónenme que la disciplina que la profesionalidad que primero acoge en todo el mundo en todo el mundo una cierta participación de mujeres en la medicina o lo que tiene que ver con la medicina lo paramédico la obstetricia en fin y ahí el cuadro situacional general desde Rusia pasando por Francia Inglaterra y nuestro propio país que tiene a la primera egresada a Cecilia Gerson en medicina y las primeras egresadas concatenadas van a ahí nomás van a ser médicas dos entonces a esta expresión quiero agregar que era mucho más común encontrar mujeres en química en la década de 1920 que por supuesto mujeres en derecho porque el derecho tiene como una exigible necesidad de no admitir mujeres dado que el orden jurídico es vertebralmente patriarcal entonces las mujeres no podían muy muy capilarmente pudieron asistir las mujeres y voy a recordar que una de nuestras primeras ministras en la Corte Suprema de la Nación Carmen Arjibay siempre solía recordar solía siempre recordarnos que en los años 60 cuando un profesor advirtió que estaba que era alumna regular de la carrera la miró fijo y le dijo señorita esto no es una profesión para mujeres y estoy hablando no del siglo 19 estoy hablando de mediados del siglo 20 en suma no podemos distinguir en todo caso para la esa suerte de expulsión de las mujeres a las disciplinas que tienen una vertebralidad diferente de las ciencias sociales y de las humanas esto es para que en todo caso tengamos claro de que no estamos argumentando solo de la expulsión de las mujeres en el área de física matemática informática y demás otro dato notable cuando la informática en nuestro país no era todavía una ciencia que correspondía a una cierta autonomía disciplinaria era una ciencia en todo caso un dispositivo auxiliar había muchas mujeres y esto probablemente sirve a considerar algo que significó a menudo un lexema feminista ahora me parece que muy matizado en el sentido de que decíamos hace 25 años esto hoy está matizado cuando una profesión se envilece en materia retributiva se llena de mujeres miren no es exactamente así pero llama muchísimo la atención que tomando por ejemplo las especialidades en medicina como sabemos medicina es una carrera altamente feminizada y no solo en la universidad de buenos aires sin embargo cuando se recurre al abordaje de dónde están las mujeres en el área de medicina ustedes deben saber muy bien que las mujeres están en determinadas especialidades desde luego gineco pediatría etcétera etcétera y no están por ejemplo en neurocirugía y están mucho menos en anestesiología México es una sociedad que está diferenciando bastante este cuadro que acabo de presentar parece que está habiendo muchas más mujeres en anestesiología pero acá debe pensarse en retribuciones diferenciales desde luego con relación a la poca presencia de mujeres en neuro todavía se sostiene algo que es tan irrisorio y tan carente de oportunidad lógica porque todavía esto es una asimilación decimonónica sin más las mujeres no pueden resistir el enorme cansancio a veces de 10 11 horas de neurocirugía es de un patetismo total esta conclusión las mujeres pueden resistir muchísimas más horas promedio en laboreos múltiples que si pudiéramos hacer hoy una comparación promedio sobre todo de ejercicios profesionales me he ido un poco lejos y ahora quiero decir que el vertedero fundamental de los estudios de género en nuestro país insisto se hicieron de manera primero periférica y luego fue posible una instalación en las universidades a partir de los años 90 inicios de los 90 había ya una serie de universidades que presentaban por lo menos un programa que tenía que ver con estudios primero en singular la mujer o las mujeres y luego a medida que corrió la década una sintonía mayor el término género ya estaba acuñado hacía mucho tiempo pero una sintonía estratégica mayor con el tópico género que nos permitió de esto alguna vez inclusive habló una queridísima colega Rosy Braidotti que no le gustaba mucho la utilización del término género porque todo un debate dentro del feminismo y lo dejo por acá entonces pero sí encontró que había sido por lo menos una gran treta para la expansión de nuestros estudios en la universidad si estos estudios se hubieran llamado feministas probablemente hubieran tenido muchas más adversidades que sortear no me cabe la menor duda entonces al final de la década efectivamente hubo una cierta migración de los programas en general y ya al final ya entrando en la nueva década que se comenzaron a llamar como estudios de género estudios de relaciones de género estudios entonces que fueron lentamente aceptados ya más allá de programas núcleos de investigación centros de investigación institutos de investigación esto ocurrió de modo que al ingresar al siglo 21 yo diría que una buena cantidad de universidades todavía tenemos que hacer un análisis pero una gran cantidad de universidades ya tenía mucho más que programas tenía núcleos de investigación o centros más consolidados de investigación eso me gustaría señalarlo hoy día un análisis rápido que hice me permite decir que no hay prácticamente ninguna universidad pública que no tenga un programa o una línea acentuada núcleo de investigación y de docencia que tenga que ver con género es notable y en gran medida una también una mención fundamental algo que sí ha sido notable en la expansión de nuestros estudios es que la incorporación completa de análisis de la diversidad sociosexual esto ha sido novedoso y quiero comentarles que en el CONICET hace relativa es una apreciación que hice hace dos años atrás en el CONICET había en el 2018 pongamos inicio del 2019 una tal fragua expansiva de estos estudios sobre todo en las nuevas generaciones sobre todo en los proyectos de investigación que presentaban las les jóvenes que iban a la beca doctoral y a la postdoctoral de modo que en ese año se registró en el CONICET algo así como 219 proyectos de investigación que tenían que ver con género de manera amplia entre las disciplinas que mayor cultivo tenían de estos tópicos no puedo dejar de situar a las siguientes historia literatura antropología sociología filosofía y en menor lugar en menor ciencia política y muy hacia abajo en el número era psicología por ejemplo geografía tiene excelentes oficiantes en nuestro país pero tiene muy poca especialización digamos programas de investigación inscritos en el CONICET obviamente estoy hablando del CONICET y después está lo que debe ser analizado y es la inscripción de proyectos de investigación a propósito de los planes de subsidios que tiene cada universidad de nuestro país entonces esto es un dato notable un dato absolutamente conmovedor respecto del impacto que tienen estos estudios la tercera cosa que quisiera mencionar es que en general la radicación de todas este porte investigativo en nuestras universidades estuvo una circunstancia que no podemos dejar de mencionar los estudios estaban radicados hacia el afuera si había estudios que tenían que ver con universidades educación y demás pero toda la violencia que es un tópico muy expansivo en nuestros análisis se ha dicho que en América Latina hace poco tiempo he visto un muy buen trabajo de investigación que dice que los tópicos de violencia en el área de análisis académico de América Latina están ocupando alrededor del 35% pero no tengo claro cuántos proyectos de violencia por ejemplo tenía exactamente tenía había en el CONICET y no me escapa insisto que violencia estaba siendo abordada por una buena cantidad de estudios en las universidades no con radicación en el con independencia pero esa violencia estaba siendo abordada en el afuera de las universidades la enorme cantidad de compromiso porque nuestros estudios académicos tienen también un compromiso militante debe decirse a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en otras latitudes en Estados Unidos es muy está muy divorciada la práctica académica de analizar de analizarnos y la práctica militantes están en una decisión notable en América Latina felizmente las académicas somos también militantes en nuestra enorme mayoría de casos hay sin duda excepciones pero entonces que no deja de ser llamar la atención que nos habíamos ocupado de lo que sufrían las mujeres de lo que sufrían las personas discriminadas en razón de su orientación sexual de su adquisición no binaria de género etcétera etcétera y nos habíamos olvidado de lo que Diana ha efectivamente concentrado en su punto fundamental que era la propia violencia estructural interna en las universidades esto debe decirse y fue como un un para sí del para sí yo voy a recordar que corría el 2015 y que con cierta eventualidad de estos eventualidad en estos encuentros académicos militantes nos preguntábamos qué pasaba con la enorme cantidad de denuncias de las que teníamos conocimiento y el estado inercial en que tenían también nuestros propios centros de investigación porque nuestros centros de investigación parecían inertes frente a la circunstancia no podíamos ser receptores recuerdo cuando estuve al frente del instituto interdisciplinario de estudios de género de la facultad de filosofía y letras de la UBA estaba había una inhibición de hecho porque qué pasaba con las denuncias y alguna vez imaginábamos algunas cuestiones pero esto demoró en llegar 2015 fue un año notable un año en donde efectivamente hubo toda una efervescencia que llevó a encontrarlos en la Universidad de General San Martín y no voy a hacer nombres hay queridísimas queridísimas jóvenes que actuaron para hacer posible esta primera decisión en torno de una red contra la violencia y tal lo que ocurrió y luego entonces ese precipitado extraordinario que tuvo junto al SIN y el momento en que efectivamente el SIN entrañó esta propuesta que llega a ruje hoy esto es un salto cuántico notable en nuestro país la cuarta cuestión que quiero decir es que estas iniciativas los protocolos se iniciaron obviamente el primer protocolo tuvo que ver antes de ruje y fue comahue y luego rápidamente alguna que otra universidad pero no me cabe duda que fue la red y ruje la que han sido decisivo ha sido decisivo motor en términos de instalación de protocolos en nuestras universidades hay en gran medida similitudes en los protocolos esto es notable me gustaría decir que en general todas todos ustedes han dado mucha anuencia a la conformación de protocolos con una determinación que ha sido de consenso dentro de cada universidad perdón todavía debemos investigar los pormenores los cabildeos las idas y vueltas yo con enorme respeto de un grupo que es inexorable en su necesaria profesionalidad en nuestras universidades yo diría que los mayores problemas los hemos tenido con la asesoría letrada en cada una de nuestras universidades no porque hay una cierta fijé una cierta fijación todavía muy jurídica muy ligada a el acontecimiento obviamente del propio orden respecto sobre todo a unas circunstancias que los protocolos tienen que hacer que es sobre todo la punición esta era una de las cuestiones me imagino que cada universidad puede contar algún día las idas y vueltas con relación a acertar pero bueno quiero decir que cada vez que una universidad pudo establecer el protocolo fue más fácil mucho más fácil la inducción para otras para otras universidades obviamente se requería y se requiere profesionalidad en una cierta experticia en la elaboración y sobre todo en la luego en las responsabilidades que caen para efectivamente llevar adelante la ejecución del protocolo la cuestión de la celeridad esto es una circunstancia que está muy prevista algo que es central para creo que para las universidades en general para la columna vertebral de un protocolo algo que lamentablemente tiene muchas averías y es la confidencialidad tiene mucha encuentro que es ahí ese es algo vertebral la confidencialidad está está dicha está establecida está exhibida en cada protocolo pero encuentro que es uno de los problemas mayores a veces porque las víctimas incurren en algo que es de todo derecho de todo derecho y es hacer un comentario y esto trae muchos problemas digo no no las vamos a hacer responsables a las víctimas por favor lo que quiero decir es que el quiebre de la confidencialidad de hecho en algún momento de la sinergia institucional que es es una lesión severa trae muchísimos problemas me refiero a que a esto es una de las cuestiones en las que tenemos que volver siempre y obviamente la integralidad que ha tenido y tiene cada protocolo no puedo esquivar porque estoy haciendo un examen de los protocolos y de este significado y de la exigibilidad que hay hoy Diana comentaba con fuerza es inadmisible que haya que nuestras casas en algunas no haya protocolo es el código de procedimiento elemental que tiene que haber en toda en cada una de nuestras universidades yo creo que los mayores problemas han surgido respecto de a menudo hemos visto si puede ser la funcionalidad no prevista de lo que podría ser una sobrepolitización de los casos esto a veces ha ocurrido es decir un desborde obviamente no querido pero que es una ¿cómo diré? es una necesaria necesario borde del análisis ¿no? otra cuestión que nos preocupa a menudo y es la rapidez dada la la circunstancia de meta estabilidad que ha tenido la impunidad suele ocurrir que hay una excitación de exigencia de punición antes que termine todo el proceso ¿no? que ha significado en algunos momentos han significado en algunos circunstancias muy adversas al mantenimiento de una figura estera de condición necesaria inclusive para que el acusado digo el acusado se sienta absolutamente en orden a debido derecho entonces me parece también que a veces ha habido algunos trastocamientos que tienen que ver con cierta excitación frente a las medidas procesales etcétera esto me parece que son algunas de las circunstancias que pueden que han atravesado la experiencia esto no puede decir que no puede con estas adversidades que hemos pasado no quiere decir otra cosa que fortalecimiento de las de los protocolos en orden a justamente cuidar mucho más estas exigencias fundamentales que poníamos que poníamos antes celeridad confidencialidad el hecho de que no ningún actor puede perder la confianza en el código de procedimiento que se ha instalado a mí me parece que esto siempre siempre se debe sugerir que haya una instancia reflexiva respecto de el análisis de cómo ha sido la aplicación de los protocolos parece que es importante que hagamos en nuestras universidades un análisis de cómo está la cuestión qué adversidades hay qué situaciones se pueden mejorar etcétera etcétera es decir el protocolo por supuesto los protocolos han sido una línea fundamental de acción para sobre todo porque el protocolo dicho manifestadas algunas de las circunstancias que han que han dado cimbronazos en los protocolos quiero decir que los protocolos en sí mismos han sido una una indicación pedagógica el hecho de tener un protocolo significa un pensar de pensar de modo alterado ¿por qué un protocolo? ¿no? ¿por qué necesitamos un protocolo? ¿esto ha ocurrido? y va a seguir ocurriendo en aquellas universidades que todavía no tienen están en una situación de rémora respecto a los protocolos ha sido una circunstancia pedagógica ha obligado a ciertos debates ha puesto el foco en cuestiones que efectivamente estaban completamente soterradas y de esto no se hablaba yo tuve la suerte que a fines del 18 la universidad de chile la querida universidad de chile con la que estoy muy ligada por muchas razones hace muchos años su rector me invitó especialmente a vida cuenta que ustedes deben recordar los estremecimientos en la universidad de chile en las universidades chilenas en mayo del 2018 cuando devino un movimiento precursor de todos los otros movimientos porque inclusive se tomaron varias casas de estudios y hubo una instalación de una de una de una instalación notable que llegó a toda la sociedad chilena una instalación de intervelación acerca de la omisión de la vieja omisión del soterramiento de esto no se hablaba a propósito de una severísima inconducta que había tenido una de las figuras más importantes de la enseñanza de derecho justamente en esta universidad gravísima circunstancia y eso determinó aquel estallido obviamente la universidad de chile estaba con referencia respecto de nuestra línea de protocolos etcétera etcétera y recuerdo que fue también el momento en que volvimos a retomar las otras cuestiones y ya quiero ir aproximándome al fin como ha dicho Diana esas son las violencias son los rituales de violencia que tenemos en la interacción en la cotidianidad pero tal como ella señalaba tenemos unas violencias estructurales en las dificultades para conmover las mallas del conocimiento si analizamos bien las mallas vertebrales del conocimiento que tramitan nuestras universidades más allá de la energúmena cantidad de cambios que ha habido en el conocimiento mantienen una cierta fidelidad propedeutica a órdenes patriarcales y no me refiero solo a las disciplinas STEM me refiero a las disciplinas de las que provengo la dificultad para irradiar otras formas de conocimiento la dificultad inclusive para irradiar un conocimiento que ha sido trastocado por ejemplo en el área de biología en muchísimos lugares pero que tiene muy poca porosidad de adhesión en nuestros planes nuestros planes además duran décadas y décadas lo digo con conocimiento de causa porque yo misma he tenido un plan muy plurianual en demasía yo creo que los planes deberían ser reanalizados y exigirse un apego de renovación bibliográfica del estado del arte cada cinco años estoy diciendo algo muy tremendo pero me parece que esto debería ser la oportunidad porque por un lado tenemos entonces una hemos asumido y sobre todo con las obligaciones de la ley Micaela hemos asumido un nuevo contrato respecto de que la perspectiva de género es ínsita o no es no es una perspectiva que vamos a asumir de manera superficial la tenemos que asumir de manera entrañable tenemos que erradicarla ¿en dónde? allá abajo en el propio conocimiento y me permito hacer un símil inclusive desde luego cambiando todo lo que se le ha cambiado y es como en la escuela media tenemos SESI puede ser muy reutilante pero si en la escuela media no cambia su malla curricular si todavía sigue pensando que la biología es rectora normativa de la moral humana si le adjudica a la biología parámetros éticos estamos en el mismo lugar yo tengo la audacia de decir sobre todo porque me encanta la biología y como decía un queridísimo queridísimo biólogo argentino la biología es lo más parecido a la historia llamar ciencia dura la biología es por lo menos una falta de propósito extraordinaria ahora la enseñanza en fin el trámite que hay en general para enseñanzas bios están poco articuladas digo con estados de cuestión que han sido bastante socavados hay biologías feministas las hay y de muy buen cuño y sobre todo pensar en las en esto que digo de manera absolutamente como diré bizarra todavía se sigue pensando que es la naturaleza la que da normas a la vida perdón esto 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 lo señaló hace muchísimos años un tremendo epistemólogo que no estaba todavía adherido ni al feminismo ni a las problemáticas generizadas digo George Canguilen George Canguilen en lo normal y lo patológico dice claramente como hay una fuerte de autorización acerca de parámetros que tienen que ver con normas exigentes respecto de lo normal y lo patológico como si fueran efectivamente condensaciones absolutas y bueno y siempre me gusta indicar a un notable amigo de las mujeres en todo caso al paleontólogo Stefan J. Gold cuando en sus textos señala muy bien ese carácter que viene de la externalidad hacia la naturaleza indicándole pienso patriarcalmente a la naturaleza que le dé normas que le dé normas a la propia gestión del conocimiento biológico digo esto porque me parece que es una de las cuestiones pinso esto como puedo pensar también en este momento como todavía la historia en nuestras universidades tiene que ser tramita como una la doble fase una es la historia y otro los dispositivos que a veces le damos con una historiografía generizada no hay entrañamiento tenemos que hacer muchísimo todavía para que haya entrañamiento para que no sean como situaciones tópicas absolutamente paralelas de hecho quiero señalar también que todas las universidades por lo menos las universidades conurbano de nuestro conurbano bonaerense pero más allá de las universidades conurbano universidades en diferentes lugares del país han creado circunstancias muy muy notables respecto de obviamente la formación en posgrado y la formación en posgrado profesionalizante o que da alcance mayor a ciertas cuestiones fundamentales para la sociedad con diplomaturas de género entonces es como si tuviéramos todavía una posición esquiza ¿no? tenemos un gran desarrollo de los estudios de género tenemos desarrollo de diplomatura de género pero hay poca colonización en la malla curricular estandarizada de nuestra propuesta de conocimiento en fin finalmente estoy siempre muy animada a que todo se mueve y que estas cuestiones dentro de 30 años parecerán tan arcaicas estoy absolutamente segura dentro de 30 años yo no voy a estar pero alguien va a decir miren cómo esas feministas académicas están arrojadas todavía decían estas cosas será de comunidad de sentido será de comunidad de sentido este necesario hospedaje que deben tener estos tópicos estos problemas estas cuestiones y en fin decirles finalmente que si nuestro compromiso el compromiso que tenemos en esta en este cambio de época que estamos viviendo porque como nunca no sé si ustedes se dan cuenta estamos en la vorágine de un cambio de época que efectivamente va va a traer las consecuencias que estoy imaginando para dentro de 20 y 30 años estamos en una vorágine esa vorágine está implicando que las más jóvenes generaciones niñas de 10 años ponen pulga en la oreja a nuestro porte académico traen una problematización que o eso debería ser suficiente inspirador en fin aspiramos como siempre nos gusta decir a vidas dignas de ser vividas la universidad pública argentina ayuda a dignificar la vida bueno tiene que completar esa extraordinaria labor animarse a efectivamente igualar las condiciones de posibilidad no solo en el trámite de digamos los ascensos que se deben a las mujeres sino en el cóncavo que he mencionado en último lugar es el cóncavo mismo del conocimiento necesitamos un conocimiento que efectivamente sea coadyuvante de la emancipación humana bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Dora las dos nos han interpelado nos han propuesto unos desafíos digamos muy muy fuertes y nos han puesto en perspectiva digamos de una agenda muy importante y prioritaria hay muchos mensajes de los colegas en el chat supongo que los habrán visto saludándolas felicitando emocionadas emocionados por escucharlas no he no he leído preguntas no sé si alguna colega algún colega tiene alguna pregunta puntual para hacerles y si no por el tiempo que igual hemos cumplido eso también está me parece súper respetuoso para todas y todos si no hay ninguna pregunta específica me gustaría que se despida un aliado así como Delfina es una aliada digamos en estas cuestiones tenemos un aliado el actual vicepresidente del CIN que en el momento de la construcción de la RUGE era presidente del CIN y la verdad es que apoyó de manera muy importante y estratégica la creación de la red que es el rector Rodolfo Tecchi así que si hay no hay ninguna pregunta ¿Puedo decir una cosa? Sí Franco dale Bueno nada primero agradecer mucho por supuesto bueno a Delfina a Rodolfo a vos por esta instancia y fundamentalmente a Dora y Diana que siempre moviliza mucho interpela escucharla es realmente maravilloso pero creo que estaría muy bien me parece que está bien ahora por el tiempo y demás cerrar pero creo que estaría muy bien alguna instancia posterior a este encuentro de rectoras y rectores para problematizar un poco lo que estuvimos escuchando y poder poner en común lo que venimos haciendo lo que falta y cómo hacemos eso que falta que es muchísimo y que quedó muy claro en las intervenciones pero me parece que ahora estaría bueno una instancia más interna nuestra donde bueno con todo esto que nos movilizaron y nos interpelaron podamos ponernos en cuestión nosotras y nosotros mismos y Franco la propuesta de la RUGE compartida con Delfín y Rodolfo era armar una segunda instancia para justamente hacer un análisis y trabajar con una agenda común del sistema así que me parece que pronto tendríamos que tener esa segunda instancia era la propuesta inicial y si están de acuerdo me parece perfecto que la hagamos lo más rápido posible es prioritario bueno entonces no sé si alguien más quiere decir algo preguntar algo no bueno entonces Rodolfo si querés cerrar estás invitado muchas gracias Sandra bueno creo que ha sido muy buena espectacular la verdad que las dos charlas tanto Diana como Dora han puesto luz sobre un montón de temas muy importantes y yo quisiera terminar porque me parece que también estamos tenemos la obligación siendo sinceros de la alegría que tenemos de haber escuchado estas excelentes exposiciones volver a la situación en la cual estamos en el ámbito académico yo no sé si hay una forma un indicador un índice que nos pueda permitir comparar la situación de discriminaciones y las situaciones de violencia adentro y afuera del ámbito académico pero tenemos que admitir que probablemente en los ámbitos académicos todavía tengamos situaciones más negativas de discriminación de género y de violencia de género que en el resto de la sociedad tenemos que asumir que nuestras comunidades académicas universitarias tan como lo han dicho claramente Diana y Dora la verdad que adolecemos incluso mecanismos mucho más sofisticados de discriminación que en el resto de la sociedad hemos hecho muchas cosas en los últimos 20 años hemos hecho muchas cosas hemos avanzado mucho no, no hemos avanzado mucho los pasos son muy cortos los pasos son muy chicos hay mucho todavía por recorrer tenemos que reflexionar nuevamente todo lo que estamos haciendo es mucho pero todavía creo que no tienen las acciones que tratamos de realizar en el ámbito académico en la comunidad académica la verdad que no tienen los resultados que uno desearía todavía así que me parece que es importante decir esto digamos a la claridad de las exposiciones también asumir que estamos en una comunidad que todavía adolece de muchos problemas en este sentido en estos espacios y que tenemos un gran desafío por delante porque tenemos que profundizar muchísimo la actitud personal de cada uno la actitud colectiva y profundizar mucho las acciones que hay que realizar para poder tener avances significativos seguimos teniendo un puñado de rectoras en el Consejo Interuniversitario Nacional como las teníamos hace 25 años la verdad que si uno mira eso tiene que preguntarse qué está pasando todavía que no estamos dando en el centro de la situación y no estamos logrando los avances que teníamos así que nada tomar obviamente la propuesta de Franco también Oscar la acompañó de seguir trabajando esto tal como habíamos quedado y bueno y comprometernos que es lo más importante ir yéndonos de esta reunión con un mayor compromiso cada uno y cada una de poder cambiar las cosas en nuestra comunidad universitaria muchísimas gracias Dora muchísimas gracias Diana y un abrazo muy fuerte a todas y todos los colegas que han participado en esta jornada Bueno nos despedimos así gracias gracias a todas a todos por haber estado por haber participado y muy especialmente otra vez a Diana y a Dora que siempre están siempre están y siempre van a estar en esta historia de los feminismos y sobre todo en la historia de los movimientos de mujeres en las universidades así que bueno muchos saludos y nos vemos pronto gracias 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 Dora gracias Diana excelente chau chau un placer excelente muy bien muy bueno excelente muchas gracias